Alice Cooper es uno de los artistas más emblemáticos y también controversiales de la música, no solo por su aspecto tétrico y mórbido que han inspirado a millones de artistas dentro de estilos como el heavy metal y el hot walk, sino también porque su puesta en escena y música se ha convertido en ícono y pesadilla para todos los amantes del género. Entre cadenas, guillotinas, serpientes, sangre, látigos y veneno. Esto es Alice Cooper. Nació en Detroit, Michigan el 4 de febrero de 1948. Vincent Damon Furnier creció en un círculo muy religioso, pues su padre y abuelo eran predicadores de la Iglesia de Jesucristo. Desde muy pequeño era un amante de las artes, llevando a tomar la decisión de estudiar Bellas Artes, carrera que terminó en su totalidad. A la edad de 16 años, su sueño era participar en el show de talento, así que él junto a otros compañeros formaron los Airwings. Ninguno sabía tocar instrumentos, así que hacían playback de canciones de los Beatles, y aún así, esto les fue suficiente para ganar el concurso y los motivó a aprender a tocar sus propios instrumentos. Luego cambiaron el nombre a The Spider, y con este lograrían grabar algunos sencillos y algo de reconocimiento en la escena local. Pero múltiples cambios en la alineación los llevó a replantear el concepto y adoptar un nuevo nombre. Pero este nombre duró poco, pues ya existía una banda con este nombre, así que un tanto desilusionados se dieron cuenta de que más que un nombre para el grupo debían crear una leyenda. La leyenda de Addis Kupur. Empezaron pues a crear una atmósfera de terror en sus presentaciones, y gracias al vocabuca que prácticamente exageraba cada una de sus acciones en el escenario, los llevó a crecer en popularidad. Fue entonces cuando el músico y productor Frank Zappa se fijó en ellos, y con él grabarían oficialmente en un sello discográfico, sus dos primeros álbumes de estudio. What is for you? Sin embargo, Warner se fijó en ellos y los fichó para grabar un nuevo trabajo, naciendo Love and Death, de donde nace el clásico. Luego llegarían Seguido de Y finalmente Muscles of Love Álbumes que los afianzarían como estrellas del rock, pero las peleas en el núcleo eran cada vez más fuertes, así que Alice decidió dar fin a su banda, e iniciar su carrera como solista lanzando su primer álbum en el año 1975. Welcome to my nightmare. A partir de allí su carrera sería próspera y productiva, grabando 22 álbumes de estudio. Pero a pesar de sus innumerables éxitos, su adicción al alcohol y a las drogas lo condenaron a caer y a tocar fondo en más de una ocasión. Siendo el primer rockstar de la historia en reconocer que sufría este problema, y el primero también en buscar ayuda. En su álbum From the Inside, quizás el trabajo más íntimo y personal manifiesta esta lucha entre él y sus demonios. Es el padre de lo teatral y mórbido en el rock, siendo considerado por muchos el pionero en implementar esta estética de horror y terror en el género luego llamado Shock Walk. Alice Cooper logró la fama porque indudablemente logró aprovechar la exageración de los medios de comunicación para crear un villano impactante y tétrico que capturaría la atención de las empresas y los espectadores. Así como en sus presentaciones decide utilizar diversos métodos de tortura, empleando desde guillotinas, espadas hasta orcas, y cualquier cosa gótica que te puedas imaginar. Presentaciones totalmente sangrientas y mórbidas, pero eso sí, utilizando por supuesto técnicas de magia y efectos especiales en su estilo Hollywood. Su estilo musical siempre ha oscilado entre el rock psicodélico, heavy metal, hard rock, glam, y también experimental. Su letra siempre cargada de controversia, crítica, terror, recordado siempre por grandes canciones como con no more Mr. Nice Guy, poison, billion dollar baby, under my wheel, school sound, entre muchas, muchas otros. Escríbeme en comentarios cuál es tu canción favorita. Más de 40 años de carrera musical, más de 20 álbumes de estudio, múltiples apariciones en cine y televisión, y por supuesto, el honor de ser el referente visual de más de 3 décadas de música. A todos muchísimas gracias por ver este video, este canal está creciendo y queremos que tú seas parte esencial de él, así que cuéntame en comentarios de qué otros artistas te gustaría que habláramos, y en sí cuéntame todo lo que quieras, este canal es para ti. Así que comparte este video a todos tus amigos, te dejo también mis redes sociales para que me visites. Allá te espero. Recuerda suscribirte antes de que se te olvide. Soy Luis Miguel, nos vemos en un próximo video. Chao.